de cabezas con Kimberly Armengol. que probablemente es el eje central del apoyo en estos momentos para Kamala Harris. Ya vimos destilar a una Grace Hillary Clinton, como siempre lo ha sido. El presidente Bill Clinton también se ha presentado ahí. El presidente Joe Biden con un discurso del día de ayer que fue bastante entusiasta, bastante claro, un discurso que si este lo hubiera podido hacer en el debate en frente de Donald Trump, otro hubiera sido la historia. Pero un Joe Biden nostálgico, patriota, que habla de su propio sacrificio personal en pos del país. Lo que es sumamente interesante es que estamos viendo un ambiente de festividad y de esperanza que ya no existía en el Partido Demócrata, porque se creía que si no renunciaba a Joe Biden, pues evidentemente iban a perder. Ya no hablamos en su momento, David, recordarás cuando fue una convención republicana, que decíamos gente llorando, que más bien parecía un tema sectario, seguidores de una secta, que estamos viendo acá una fiesta de muchísimo entusiasmo al interior del centro de convenciones, porque en los alrededores ya se han presentado varias manifestaciones por el tema pro-palestino como una queja del gobierno hacia el gobierno demócrata por el apoyo que se ha dado al gobierno de Israel en este genocidio que se está perpetrando en Gaza. ¿Qué es lo que se espera? Aparte de la importantísima presencia del dúo de los Obama, también se espera que el jueves Kamala Harris ya tome y acepte esta nominación demócrata junto con su compañero de fórmula. Ahora, ambos se han presentado demasiado entusiastas, demasiado arropados por Joe Biden, demasiado arropados por el partido. Y hay un tema bien importante, coqueteando con la clase media, que es lo más importante y que parece que Donald Trump olvida a esta clase media y que solo le habla a los suyos. Donald Trump está dando sus patadas de ahogado, está muy desesperado por el tema de las encuestas. Ya lo vimos hace unas horas que salió dando estas declaraciones excéntricas de nueva cuenta remitiendo en contra de México, diciendo que México se está aprovechando y que cuando él llegue a lo mejor va a terminar definitivamente con el comercio, con nuestro país o va a poner aranceles del 100 o del 200%. Lo que se ve empieza a ser un discurso mucho más violento para su base electoral. ¿Por qué? Porque está viendo los números de cómo en muchas ocasiones se está acercando Kamala Harris y en otras está avanzando, está por encima del algo que él ya daba por la NABO, pues le cambiaron todo el juego, ¿no? Y está viendo este entusiasmo en este momento en Chicago, que es una de las ciudades más importantes del bastión democrático. Fíjate que antes de platicar contigo estaba conversando con Alejandro Malagón, quien es el presidente de Concamín. Justo le preguntaba de las declaraciones de Trump. Y él me decía, se toman como que está en campaña. O sea, ya no tienen el impacto que tuvieron en su momento, parecería, al menos con esta parte de la iniciativa privada. Es correcto, es correcto, David. Y podemos hablar de su más grande momento de Donald Trump, que es cuando sale, pues, ileso de este intento de atentado, alguien que fue rápidamente callado por la renuncia de Joe Biden, opacado por este tema y por el resurgimiento de Kamala Harris, que como lo mencionamos en su momento era una figura absolutamente gris. Ahora, el reto más importante para los demócratas ya es quitar todo este entusiasmo por la nueva candidatura, todo este discurso de desacreditación en contra del discurso disruptivo de Donald Trump y empezar a dar propuestas. Porque hay que recordar que no le perdonen al gobierno Joe Biden el tema de la inflación, el tema de la migración, ahora este conflicto que va a tener que tomar con pinchos, que es el tema en Israel, también el tema con Ucrania. Entonces, ya es el momento de que Kamala Harris empiece a presentar una plataforma política y económica más allá de discursos truncanistas. Sí, aunque afortunadamente el tema de la inflación está disminuyendo. La manera que ha bajado la inflación en los Estados Unidos es verdaderamente buena. O sea, las decisiones de política monetaria de la Fed, ahí sí han funcionado para disminuir el corazón de la inflación. Es correcto, pero recordemos que la perfección ciudadana es otra. La perfección ciudadana es que la calidad de vida ha disminuido. Por ejemplo, un dato bien importante que tiene Joe Biden es la creación de más de 15 millones de empleos. ¿Qué fue lo que salió a decir Donald Trump? Son puros empleos para migrantes, para mexicanos, para ilegales. Empleos que le roban al ciudadano estadounidense. Entonces, para todos los puntos que tiene a favor esta administración demócrata, tiene alguna respuesta a Donald Trump, sea verdadera, o sea falsa. Porque recordemos que no tiene pudor al momento de dar declaraciones falsas. ¿Tú dirías que Kamala Harris ya emparejó? ¿O incluso que ya rebasó? Yo creo que ya rebasó, pero que todavía nos encontramos en el margen de error en las encuestas. No creo que haya avanzado más de un 2% y esto no se puede voltear en cualquier momento. Y un tema bien importante que hay que recordar y que vamos a hablar de ello de aquí en estos 70 y tantos días que faltan para la elección, es el sistema de votos que no llega por el voto popular del presidente de Estados Unidos, sino por los votos electorales por estados. Entonces, este conteo de 2% no necesariamente significa que va a tener el triunfo electoral. También hay que recordar que las encuestas se equivocaron cuando Hillary Clinton y Donald Trump o cuando Joe Biden y Donald Trump. Sí, claro. A ver, habría que recordar que las encuestas daban por perdido a Donald Trump cuando ganó y daban por ganador cuando perdió. Así es, en el 2016 estaban seguros que Hillary Clinton iba a arrasar y pues ahí tuvimos la sorpresa tan importante que fue el triunfo de Donald Trump. Entonces, hay que mantenernos muy al pendiente, pero está en muy buen tiempo Kamala Harris para reforzar esta candidatura y sobre todo entusiasmar más todavía al electorado y al punto clave que son los indecisos. Oye, yo nada más me acuerdo de qué grande es el padre del análisis superior en esa elección. Es correcto, te dijo. Él fue el que dijo y nadie le creía que iba a ganar un voto. Y no parecía. Y ahora creo que estamos en un contexto totalmente diferente. Cuando el discurso violento es un arma de una sola bala, una pistola de una sola bala. Y ya cuando no cumples lo que prometiste, ya la siguiente vez que lo dices, pues ya te creen la tercera parte como le está sucediendo a Trump con estas amenazas de aranceles y demás, ¿no? Es correcto, porque pasa de las amenazas de aranceles a decir que el presidente López Obrador es un muy buen tipo y que es su amigo. Entonces, depende el momento y depende su humor, ¿no? Como también lo ha dicho acerca de los temas bilaterales, el tema de Rusia, el tema de Irán, Medio Oriente. Entonces, es una persona claramente que es cambiante dependiendo de su conveniencia política del momento. Sí, claro. Y además, tiende a chamaquear a todos, ¿no? O sea, siempre como que trata de decir, ¡Ah, sí, es mi amigo! ¡Es mi cuate! ¡Es buena gente! Como para disminuirlos. Sí, sí. Él trata de hacer escuchar a cada quien lo que quiere escuchar, ¿no? No, no. Es como dirían coloquialmente, un encantador de serpientes. Tienes toda la razón. Kim, nos escuchamos el jueves. Claro que sí. Muchísimas gracias, David. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.